Estoy nerviosa. Por fin espero poder ver de nuevo a mi hijo. Aunque no estoy 100% segura de que sea así, me siento muy insegura. Desde hace cuatro años, Tan Jingjing lucha por su hijo mayor, Muchen. Fue vendido a traficantes de seres humanos por su ex marido y su familia en la populosa ciudad de Wuhan, en China central. Ahora las autoridades le han comunicado que podrá recuperar a Muchen, algo que sin embargo no ocurre por primera vez. Tan Jingjing y su hijo más joven se dirigen al tribunal. En reiteradas ocasiones, Tan pidió ayuda a las autoridades en vano. Está convencida de que tratan de encubrir el caso y la han dejado sola en la búsqueda de su hijo. Repasemos. Hace un año Tan Jingjing se entera de que su hijo Muchen fue vendido en una aldea de la provincia de Chandong. ¿Ha visto a este niño? Me doy cuenta de que usted sí lo conoce. Pero los aldeanos no le dan ninguna pista. Este niño es mi hijo. Mi suegra lo vendió. Lo busco desde hace tres años. ¿Quién ha visto a este niño? ¿Quién sabe algo de él? Venden a un niño de la policía y los tribunales lo encubren. No lo aguanto. Alguien de aquí compró a mi hijo y quiero que me lo devuelvan. Poco después, Tan Jingjing tiene una cita en la policía. El jefe de la comisaría quiere hablar con ella sobre una devolución. Pero ella se siente escéptica. Pierdo y recupero la esperanza una y otra vez. Ya no sé qué creer. Solo sé que quiero a mi hijo. Yishen nunca ha visto a su hermano mayor. Nació después de que Tan Jingjing se divorciara. Su hermano permaneció inicialmente con el padre. Tan Jingjing luchó por el derecho de custodia, pero cuando fue a buscar al niño, ya no estaba allí. El policía no tiene buenas noticias. La nueva familia le comunica a través de las autoridades que le devolverán al niño solo si ella le reembolsa todos los gastos. En otras palabras, la familia le ofrece volver a comprar a Muxen. En China, el tráfico de niños está prohibido, pero con frecuencia las autoridades hacen la vista gorda. Sobre todo en las zonas rurales, existe un mercado ilegal de varones, porque las familias desean tener un hijo. No puedo aceptar a esa propuesta, podría ir a parar a la cárcel, denunciar a la mujer por tráfico de personas. No puedo aceptar de ninguna manera un trato como ese, porque estaría cometiendo un delito grave. Quizás es eso lo que buscan. De tal modo que Tan Jin Jin se encamina de nuevo a la aldea donde vive Muxen. Quiere hablar personalmente con la familia. Ya conoce la dirección exacta y espera poder ver a su hijo allí. Salgamos de la calle principal. No hay nadie en casa, pero el perro ladra. Cada vez que vengo no hay nadie, pero el perro sigue vivo. Alguien tiene que alimentarlo. Tan Jin Jin supone que la familia se oculta. Funcionarios han visitado la familia y le han mostrado fotos de Muxen. Esta situación está acabando conmigo. Mi hijo vive detrás de esos muros. Los agentes lo han visto, pero a mí no me dejan verlo. Tan Jin Jin vio en las actas el nombre del jardín infantil al que supuestamente llevan a Muxen, bajo su nuevo nombre, Yao Jia Xiang. ¡Busco a Yao Jia Xiang! ¿Yao Jia Xiang viene a buscarlo? Soy su madre biológica. Hace mucho que no lo traen. No ha venido más desde las vacaciones de invierno. Desde marzo. No grite, los niños están durmiendo. ¡Yao Jia Xiang! El tribunal dice que está en este jardín infantil, pero cuando vengo no está. Váyase, si busca a alguien, diríjase a la policía. Deme el número de teléfono de la familia. No me iré hasta que no me lo den. Si usted no se va, me encargaré de echarla. Solo deme el número. Fuera, o llamo a la policía. No está claro quién es el hombre que echa a Tang Jin Jin. Meses después llega el momento. Todo comenzó en un distrito periférico de Wuhan, donde vivía con su marido. Aquí la citó ahora un tribunal. Y esta vez las autoridades le prometen que podrá recuperar a Muxen. En el tribunal no se puede filmar. Tang Jin Jin se entera de que la familia se niega a devolverle el niño. ¿Tiene esa gente el derecho de custodia? No, yo tengo el derecho de custodia, pero no me dejan ver a mi hijo desde hace cuatro años. Ustedes no hacen nada, no imponen la ley. Al contrario, me engañaron una vez más. De repente, Tang Jin Jin rompe una botella y se lleva el vidrio roto al cuello. Antes de romper la botella, llamé a mi hermana y le dije, si hasta las tres de la tarde no has oído nada de mí, ven aquí y llévate al niño. Sabía que no me devolverían a mi hijo. Solo me queda una posibilidad, llegar al extremo. Les dije, si no me entregan hoy a mi hijo, moriré aquí mismo. Y esta vez lo logra. Finalmente le traen a Mu Shen, a quien ve por primera vez desde hace cuatro años. El niño se entiende de inmediato con su hermano menor. Los funcionarios la suben a un taxi. Quieren que desaparezca lo antes posible del lugar para que no se encuentre con la otra familia. ¿Qué es eso? Un número de celular. Le escribieron el número en el brazo. Todavía tengo miedo. Tengo que tener mucho cuidado. Quizás intenten raptarlo de nuevo. Sería lo peor para mí. Pero de momento estoy muy feliz. Mi hijo vive. Solo me siento muy atemorizada. Para Tan Yin Yin, Ye Chen y Mu Shen comienza una nueva vida. Pasan la primera noche juntos en un hotel. Los dos niños están muy inquietos. ¿Qué ocurriría si Mu Shen siente de repente nostalgia por su otra familia? Todos pasaron una buena noche. Mu Shen no siente nostalgia. El número de teléfono de la otra familia es lavado concienzudamente. Te llamas Mu Shen, ¿verdad? ¿Cómo? Mu Shen. ¿Mu Shen? Sí, Mu Shen. Todavía no ha comprendido bien lo ocurrido. Para él todo esto es una broma. Anoche apenas logré calmarlos. Los niños a los dos estuvieron saltando todo el tiempo de un lado a otro, hasta que se cansaron y se durmieron. Ahora regresará con los dos niños a su provincia de origen. En los últimos años, Tan Yin Yin apenas pudo cumplir con un trabajo regular. Antes trabajaba en restaurantes y vendía chucherías en la calle. Es lo que quiere volver a hacer. ¿Quieres agua? No. Tan Yin Yin quiere irse lo antes posible de Wuhan, la ciudad donde desapareció su hijo. Pero antes le da gusto y le compra una hamburguesa. Quiero otra cola, mamá. Me ha dicho mamá. Le compro algo de comer y ya me dice mamá. Se desconoce la cifra real de niños que desaparecen cada año en China. Las autoridades no publican esos datos. Y en raras ocasiones, los padres consiguen recuperar a sus hijos. Tan Yin Yin luchó durante cuatro años por ello. Y ahora podrá comenzar una nueva vida con sus hijos.